Anfar y el Ayuntamiento de Membrilla presentan Ferimel, la primera feria regional del Melón que se celebrará en el municipio Membrillato del día 10 al 12 de agosto y contará con la participación de más de 40 expositores en una superficie de 20.000 metros cuadrados. El pasado 25 de junio, la presidenta de Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Anfar, Lola Merino y el alcalde de Membrilla, Manuel Borja, presentaron Ferimel, la primera feria regional del Melón. Ferimel nace del ánimo de llevar a cabo una apuesta innovadora por el Melón, que es uno de los productos estrella que tenemos en nuestra provincia. Esta primera feria regional del Melón se va a desarrollar en Membrilla del 10 al 12 de agosto. ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo tanto el Ayuntamiento de Membrilla como Anfar, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, para realizar esta primera feria regional del Melón? En primer lugar, porque Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real son el referente nacional en cuanto a la producción y a la comercialización del Melón. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de España referente en cuanto a esa producción y comercialización del Melón. Pero dentro de nuestra región, Ciudad Real es la provincia que produce y comercializa el 90% de este producto. En palabras de la presidenta de Anfar y el alcalde de Membrilla, Castilla-La Mancha y en concreto Ciudad Real son el referente nacional en cuanto a la producción y comercialización de esta fruta, teniendo en cuenta que nuestra provincia produce el 90% del Melón en la variedad denominada como piel de sapo. Sin olvidar que el sector del Melón da empleo a más de 11.000 agricultores, una producción hortícola que cuenta desde 2004 con indicación geográfica protegida, Melón de la Mancha, lo que se traduce en garantía de calidad para una fruta que se comercializa dentro y fuera de nuestras fronteras. Muestra de ello son los datos que avalan a esta feria, ya que el pasado año en Castilla-La Mancha se produjeron más de 30.000 toneladas de melón, con una producción superior a las 10.000 hectáreas solo en la provincia de Ciudad Real. El transcurso de la feria tendrá carácter anual, llevando a cabo una decidida apuesta por la diversificación económica de este producto, por lo que ya se han previsto actividades gastronómicas, nutricionales o lúdicas, que irán dirigidas a colectivos de todas las edades. Todo ello, por supuesto, con una apuesta importante por la proyección propiamente profesional para la que están previstas conferencias técnicas, mesas redondas y exposiciones tanto de semillas como de maquinaria. El objetivo, como digo, es mejorar esa comercialización y producción del melón, pero también abrir la posibilidad de una diversificación económica en torno a este producto que nos caracteriza en toda España y sobre todo en la provincia de Ciudad Real. Queremos hacer una apuesta importante en el mundo gastronómico. Sabemos que el melón no solamente es la fruta por excelencia veraniega, sino que además puede tener también una proyección gastronómica importante. Ya conocemos helados de melón, ya conocemos platos primeros, como pueden ser las migas con melón o un gazpacho de melón y, por lo tanto, en esta feria regional apostaremos también por esa diversificación en torno a la gastronomía, teniendo como base el melón. Por su parte, el primer edil de Membrilla, Manuel Borja, afirmó que presentar Ferimel ya es un éxito, al tiempo que ha reconocido la labor y el esfuerzo llevado a cabo por ANFAR y por los responsables municipales para que esta feria salga adelante. Entre las actividades previstas se contemplan conferencias técnicas sobre la problemática en las virtudes del melón, además de visitas de campo para conocer in situ el cultivo del melón. El segundo ámbito será de carácter lúdico, en el que habrá talleres gastronómicos para jóvenes, concursos de cocina, una gincana del melón para los más pequeños de la casa, así como comidas y verbenas populares para el disfrute de todos los asistentes. Partiendo de este panorama, nace Ferimel, fruto de la colaboración en TRANFAR y el Ayuntamiento de Membrilla, con el propósito de poner en valor la producción del melón, mejorar su comercialización y crear cultura del melón desde las edades más tempranas. Nos desplazamos hasta la localidad cristanense para asistir al festival de coros celebrado en dicha localidad el pasado viernes 15 de junio, en el que las mujeres ANFAR de Campo de Cristana participaron activamente contribuyendo al mantenimiento de nuestras tradiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!